Bien, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a continuar con el capítulo 2, versículo 13 al 17 y vamos inmediatamente a hacer lectura de la palabra. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a mirar estos versículos, esta sección con el título La Seguridad de los Escogidos. El apóstol Pablo, como buen portador y mensajero del Evangelio, termina con los principales afectados por la confusión del tema de Cristo en su venida, a fin de confortar y afirmar la iglesia de los tesalonicenses. El versículo 13, Pablo inicia con un pero. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Ese pero nos lleva a tener claro el contexto anterior, lo que Pablo había dicho en los versículos anteriores. Y usted puede buscar la enseñanza anterior, escucharla para tener claridad sobre lo que estamos hablando de ese contexto. Pablo, en los versículos anteriores, habló sobre los que se pierden. Estos que se pierden son las víctimas del hombre de pecado, del anticristo, del hijo de perdición. Y ya en esta sección, desde el versículo 13 al 17, Pablo pasa a aclarar que los escogidos estamos seguros. La elección incondicional es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, puesto que es el resultado del plan eterno de redención. Sin un conocimiento claro de la salvación, no hay una clara seguridad sobre ella, puesto que la paz de Dios descansa sobre la seguridad de la salvación. Y es imposible tener paz en una salvación que es amenazante con perderse, donde muchos amenazan con perder la salvación por X o Y pecado. Y diariamente, en muchos púlpitos, se escuchan amenazas de que si no haces esto, si no haces aquello, si dejas de hacer esto, si dejas de hacer aquello, vas a perder la salvación. Y este no es el evangelio. El evangelio no da una paz sobre una salvación insegura, sino una paz sobre una salvación que es segura. Y este tema de la elección incondicional lo encontramos en este versículo 13. Pablo dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí encontramos el tema de la elección incondicional. Cuando Pablo expresa, Dios os ha escogido. La palabra escogido viene del griego jaireo. Esta palabra significa tomar, en el sentido de tomar para uno mismo, es decir, escoger. Su significado especial es el de seleccionar más por el mismo acto de tomar que por el de mostrar preferencia. Y a esto, Pablo se refiere de cómo Dios escogió a la iglesia. Y por esto, Pablo da gracias. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios de que Dios os haya escogido. Ahora, la elección es incondicional. Dios salva al hombre sin tener ningún mérito, no porque Dios vea méritos en el hombre o por alguna obra buena que el hombre haya hecho para que merezca la salvación. La salvación es por gracia y misericordia de Dios por medio de una elección incondicional. Ahora, la elección sí tiene una condición, y es la santificación. Pero esta condición tampoco es algo como resultado o méritos del hombre. Por condición, entendemos no en el sentido de méritos, sino en el sentido de la naturaleza de la elección. Es decir, ¿cómo sé si soy escogido? Y esta sería una muy buena pregunta. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo saber que estos hermanos de Tesalónica eran realmente escogidos? ¿Acaso Pablo estuvo desde el principio de la fundación del mundo cuando Dios estaba escogiendo a su pueblo? No. Pablo tuvo que dar esta afirmación basado en algo. Y realmente lo que Pablo hace aquí es una afirmación basada en la santificación de los tesalonicenses. Esa era la evidencia de que esta iglesia, los hermanos, eran escogidos verdaderamente por Dios. Entendemos que la iglesia estaba enfrentando persecución y estaba en un contexto de inmoralidad. Y estos hermanos, ante la persecución, estaban firmes y ante la inmoralidad se estaban guardando. De eso fue notificado Pablo por Timoteo cuando fue donde ellos. Así que Pablo, al enterarse de esa firmeza y de esa santificación de los hermanos, entonces Pablo pudo expresar. Son verdaderamente una iglesia de Dios. Son verdaderamente escogidos por Dios porque se estaban santificando. La santificación es la evidencia de la elección. Cuando hablamos de una elección incondicional o de una salvación que no se pierde, no nos referimos a que entonces una persona puede arrepentirse de sus pecados y vivir de cualquier manera que de todas maneras ya esa persona es salva por siempre. No. Esto es una total herejía. La apuesta doctrinal es la elección incondicional. Es una elección que Dios hace en una persona por su gracia y misericordia y Dios mismo hace la obra de santificación en esa persona y esa es la evidencia externa de que esa persona es un hijo de Dios, de que es un escogido de Dios. Si Dios lo tomó para sí mismo, él lo santificará para sí mismo. Y esta idea o esta enseñanza que Pablo está mostrando, enseñando, compartiendo aquí es lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Y podemos mirar en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Pablo dice a los tesalonicenses lo mismo. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Así que la elección está ligada a la santificación. Es lo mismo que también Pablo enseñó a los efesios en el capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Encontramos allí la elección, encontramos la santificación y encontramos el medio que es la palabra de Dios. Así que la salvación es un proceso que empieza con la elección y termina con la glorificación. Pero este proceso está garantizado con los escogidos. Vuelvo y repito, la salvación es un proceso que empieza con la elección y termina con la glorificación. Pero este proceso está garantizado, se llevará a cabo completamente con los que Dios ha escogido. Y esto es lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 30. Dice allí, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Recordamos que la palabra predestinó significa destinar de antemano o escogidos o elegidos desde la fundación del mundo. Y a esos que Dios predestinó, a esos también Dios llamó, a esos también Dios justificó, y a estos también Dios glorificó. Y aquí todas estas acciones las presenta como en pasado. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. O sea, son acciones que ya fueron realizadas. Pero todavía el creyente está en proceso hasta que Cristo venga por su iglesia o el creyente muera en Cristo. Pero ya el proceso está garantizado porque es un proceso de un designio de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso, vemos a Pablo luego haciendo unas preguntas retóricas en el versículo 33, 34 en adelante, en este mismo capítulo de Romanos. Unas preguntas que tienen una respuesta lógica. Pablo dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo responde, Dios es el que justifica. Realmente Pablo está adelantándose un poco a la respuesta lógica. Cuando Pablo pregunta, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta lógica es, nadie. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué nadie puede acusar a los escogidos de Dios? Entonces Pablo responde, porque Dios es el que lo justifica. El versículo 34 dice, ¿Quién es el que condenará? La respuesta lógica es, nadie. ¿Por qué, Pablo, nadie puede condenar a un creyente? Entonces Pablo responde, porque Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo cual quiere decir que es imposible para un escogido que termine siendo condenado. Porque ya Cristo fue condenado por nosotros. Y no solamente dice esto, Pablo, que no solamente murió, dice, más aún. O sea, yendo mucho más allá en seguridad, además de morir, resucitó. Y además de resucitar, dice, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, ¿Quién puede condenar a un creyente si ya Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo intercede como abogado por ese creyente? Es imposible que un creyente sea condenado. Es imposible que un escogido de Dios sea condenado. Y luego el versículo 35 nuevamente pregunta a Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y responde Pablo con unas preguntas, ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, la seguridad de los escogidos, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la seguridad de los escogidos es eterna, porque la salvación es eterna. Por eso la salvación es imposible que se pierda en los escogidos de Dios. Es lo que Pablo primeramente quiere terminar esta sección con los tesalonicenses dándoles seguridad. Y por eso les dice, damos siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios os haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Fe en la verdad significa que todo este proceso está supeditado a la palabra de Dios. Sin la palabra no hay nada. La palabra es la única regla de fe y conducta. La santificación del creyente debe proceder solo de la palabra, no de dogmas, no de reglas humanas, no de reglas denominacionales, no de mandamientos de hombres, no de ideas y conceptos humanos. Algunos califican cualquier cosa de pecado, unas cosas absurdas y las sentencian como pecado y condenan al creyente si practica ciertas cosas. Y son cosas que no vienen de la palabra, son cosas que la Biblia no habla claramente sobre ellas. No hay un mandamiento sobre esas cosas humanas como las señaló Cristo refiriéndose a los fariseos, donde ellos enseñaban una cantidad de mandamientos de hombres y ponían cargas pesadas sobre el pueblo. Así que la santificación es mediante la fe en la verdad, en la palabra de Dios. Como oró nuestro Señor Jesucristo al Padre diciendo santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esa oración también nos explica y nos enseña que la santificación es de Dios. Un creyente puede hacer, o una persona puede hacer todo el esfuerzo humano para santificarse. Si Dios no es el que lo santifica, esta persona es incapaz de santificarse a sí mismo. Puede hacer muchas abnegaciones, negarse a muchas cosas, pero la real santificación en Cristo procede de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de la salvación? ¿Cuál es el objetivo de ser salvos? El versículo 14 Pablo dice, A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la mayor bendición de la salvación, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito de esta exhortación que Pablo hace en esta carta? Versículo 15 dice, Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por carta, sea por palabra o por carta nuestra. Estar firmes y retened la doctrina. Recordando que algunos estaban enseñando que Cristo ya había venido. Y Pablo lo que escribe esta carta es para aclarar, Cristo no ha venido. Antes de su venida, habrá la manifestación del hombre de pecado y la apostasía. Y Pablo enseña esto y le dice a los hermanos, Así que ustedes son escogidos de Dios, la salvación es segura, es eterna. Por lo cual, hermanos, estad firmes, retengan lo que han aprendido de nosotros. Otro propósito de esta exhortación encontramos en el versículo 16 y 17, donde Pablo dice, Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación y buena esperanza. Pablo escribe esta carta para infundir consuelo a la iglesia y esperanza, buena esperanza a la iglesia por la gracia de Dios. Y el versículo 17 termina diciendo, Y además de esto, Dios conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que todo esto lo hace Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y además de esto, Pablo dice, y Dios nuestro Padre. Así que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia aquí es, Aunque experimentemos la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, la seguridad de los escogidos es en Cristo y por Cristo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Esta iglesia no experimentó la apostasía ni la manifestación del hombre de pecado. Nosotros estamos quizás a punto de experimentar esta gran apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Y podemos tener de esta carta gran bendición para estar bien alertas, bien preparados, y sobre todo estar seguros de la salvación. Aunque experimentemos apostasía y la manifestación del hombre de pecado y una gran persecución que se levante contra la iglesia, tenemos que recordar estas palabras, La seguridad de los escogidos es en Cristo y por Cristo, desde la eternidad y hasta la eternidad. La seguridad de los escogidos. Bien, hemos terminado esta enseñanza. Invitamos a continuar luego en la próxima con el capítulo 3 de este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. No siendo más que el Señor, les continúe bendiciendo y gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!